Si este vídeo tiene mucho apoyo, muchas suscripciones y muchos likes me comprometo a probar esto Y yo también Hola Pami y Lavi ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Esperamos que mejor que nosotros Oye, que tampoco estamos mal, eh Yo estoy cansado Estamos cansados porque venimos a comprar Trabajar todo el día Coger a niños Y a comprar Subir la compra A montar el calado Venimos en Mercadona Estamos muy bien Yo no sé si es que comemos demasiado Pero otra vez me vamos a tener que comprar Si, se juntan con todo Bueno, traemos la comprita de esta semana 104 Con 62 Bueno, y esta vez hay un poquito de todo Sobre todo hay mucha Sobre todo hay novedades Cositas fresquitas de verano Que han traído nuevas Maquillaje Maquillaje Y bueno, un poco de todo Venga, vamos a que te rellema Que parece una persiana Vamos, vamos Vamos, anda Empieza con lo que te gusta Empezamos Hoy pillé a Radley Vamos a probar esta Nunca la he probado Me parece La Radley yo creo que está mejor Bueno, eso depende del gusto Porque la Radley sabe más a limón Perveza con limón Que ahora nos apetece mucho bebé Y eso vale No sé lo que vale No, que ya lo iré poniendo ¿Vas a estar todo el vídeo así? Sí, mira, tengo corbata hoy Eh, alitas de... ¡Pollas! 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 Alitas de pollo De pollo Un kilo De alitas de pollo Y el precio no lo sé Todo lo busco, ¿vale? Lo siento Bueno, pues la otra vez las hice Eh... Con salsita de abracuada y al horno Y quedaron Tiene un pelo, ¿eh? Mira, mira Se pone 10 a la corbata Muy bueno Se pone 10 a la corbata Muy bueno Bienavida Politos de hielo de limón Bueno, politos de hielo de limón Y de fresa Y de fresa Hemos pensado Porque siempre nos apetece el helado Y como siempre tenemos el capricho Que de hielo va a engordar menos Que de... El típico crocante Que lleva crema Chocolate Almendra Pues esto puede engordar menos Porque es agua, ¿no? Digo yo, ¿no? Un poco azucarada A ver, yo no he mirado las estadísticas del polo Pero da igual Pero de engordar menos Y... ¡Uuuh! Yo no veo nada Otra vez empanadas Empanadillas de atún Es que estas ya os lo dijimos Que están súper buenas Y a los niños les flipan Sí A veces las hacemos al horno Muy pocas veces No las solemos hacer fritas Siempre al horno Normal O a la fridora de aire A la fridora de aire también Pero más rápido Depende de la cantidad que hagamos Pues así Pero nunca fritas Y salen súper buenas No sé lo que vale No me acuerdo Toma menos Heladito de chocolate blanco Que este Os voy a dejar un apunte Lo probemos por primera vez En el vídeo de... ¿De qué? 24 horas comiendo Con los filtros de Instagram Y... Está... Está... De vicio De vicio Tiene trocitos chocolate blanco Y negro Está... ¡Hola! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Nos pillan los calipos estos Porque nos estamos desfasando ya Con tanto color Y tenemos limón Entonces... Van a ser de lleno ¡Están! ¡Mira mamá! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¿Qué pasa? ¡Uh! ¡Papá! ¡Calipo! ¿Qué haces algo? ¡Papá! ¡Papá! 2 kilos de patatas A veces las vemos fritas Pero muchas veces también ahí en la de aire Y quedan muy buenas, la verdad Sí, pero no No quedan igual No quedan muy crujientes Os soy sincera Y no quedan igual No quedan muy crujientes en la de aire Estas sí que quedan tremendísimas Estas sí La rústica Tremenda Adorno ¡Oh! Y no son fritas Y en la del aire la he echado nada Sí Me da la sensación de que viene menos esta vez Viene a la mitad de la bolsa Después se quejan Después se quejan los gobiernos Del... del práctico Y del práctico Pues mira No te metas... Mira Media... Media bolsa de práctico vacía ¿Por qué? Cierren aquí Cierren aquí Cierren aquí Pero es pa engañar Pa que te piense que tiene todo el trabajo Sí Pero después diciendo Las pajitas de metadona Y del... Nada con las pajitas de papel Que da más entera de verdad Va al burger que no te da ni pajitas ya Ni de papel Este no me gusta a mí de hoy Bueno pero... Ah no te quejas de... No hay dieta No hay dieta No hay dieta No pero... La alcachofa no me gusta Bueno pues te la quito Bueno pero no me gusta Sí Hay que quitarle la alcachofa Y hay que quitarle la coliflor Las coles de Bruselas Sí Es que... Es muy especial Es mi mesa especial 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 para... Para el señor especial Y a lo así no le gusta Queso... No me gusta como un queso No me gusta ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay tú guapo! ¡Uff! ¡Uff! ¡Qué mimosa! ¿Ah sí? ¡Uff! ¡Ah! Bueno eso después Venga va Gouda Dos paquetones de gouda Es tan bueno este queso Si no lo habéis probado Jamón dulce Dos final lonchajes Bueno yo creo que ya lo conocéis Pero aquí... Tiene mucha salida Me de... Para el sándwich Para el desayuno Para el tostado Eh... Bocata Para la pizza Para la pizza Para la pizza Un poquito Un poco de todo ya ¡Patata! Para hacer brava ¿Solo brava? Para hacer la albidita o la menestra O patata lo pobre Hostia hace tiempo no con patata lo pobre ¡Es verdad! Mira Vaya paquete de pipa que me he comprado No no La tengo en el gato Para que cague y me dé feliz Y contento Mira hablando del gato lo otro ¿Dónde lo has metido? Pues yo que sé ¿Está pues? Mira hablando del gato lo otro ¿Dónde lo has metido? Pues yo que sé ¿Está pues? La alubia Ahora tiene mucha salida Porque hacemos mucha ensaladita fresquita Bueno si Sí, porque Pimentico Huevo duro Que más le pongo maíz ¿Cari? ¿Cari? ¿Cari sabe chispa? Sí que eres chisposo ¡Uy! ¡Carbanzo! ¡Ay! ¡Zapa! ¿Qué? ¿No morías? ¿Qué no? No ¿Qué controlo? Sí, como yo con la servilleta la semana pasada Tú es tú ¿Cari? ¿Qué? ¿Me vas a hacer caldo de po? ¿De qué? ¿De po? Ya, ya, con el pollo Arrocito Arroz largo ¿Qué? Es mejor comerlo en frío que en caliente ¿Verdad, cariño? Sí, eso escuché yo Engorda menos Los chinos que comen mucho Siempre se lo comen a la temperatura ambiente No, porque dicen que suelta el almidón este El almidón este El almidón este Y eso es lo que te hincha Si comes arroz caliente va que no te lo estás comiendo Después si el arroz se engorda porque es un hidrato de carbono Pero mira, si lo comemos fresquito y ahora en verano que apetece Pues... Yo digo que se come Ah, esto lo ha cogido la Hinoa La Hinoa Bolitas sabor barbacoa Yo no sé cómo saben Pero está bueno porque esto es la portería Una de Nacho con su salsa ¿Vale? Sí, porque los ponemos en el plato con la salsita encima Y queso rallado y al microondas Que quédanos Nacho A ver, más bebidas ¡Ay que no la amené! ¿Pero qué pasa? Yo no la voy a abrir hasta dentro de dos o tres días Hemos pillado esta de lima limón que está buena Sí, es como un semenado Como un semenado pero está bueno Sabe igual más barato Olivitas ¿Han enseñado maquillajeis eh? No, ahora no sé Ah, ahora no lo pueden Se lo ha olvidado Olivitas que como he dicho ahora las latas tienen mucha salida Porque un poquito de atún, una oliva y tal Y hace una ensalada y ya, ya hemos comido Claro Otra de vinagreta ¡Ay que buena! ¿La probamos? No Ya la he probado en el video anterior No ha colado, no ha colado ¿Por qué qué? Esto es para comer Esto es para fregar Para fregar el suelo de parque Que necesitamos microfibra Es un poquito más cara pero bueno Es la que no hace falta La otra de plástico aquí no Es para el parque ¿Novedad? ¡Novedad! ¡Mmm! 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 Te voy a poner el rojo Te voy a poner el rojo Co... Bueno, esto son infusiones Piña colada Para beber en frío Y mango Sí Rohibos y mango Y... Piña colada Y para beber en fresquito Mañana abrirá uno Y ya se queda el paquete abierto ahí ¡Que no! Que quiero hacer detox ¿Vale? Sí, sí Para el baño Para que huele a rosa Para el mate Vc azul Efecto lejía Bueno, sí Efecto lejía Y entonces está eso ahí Está limpiando todo el día Y encima pues queda azulita el agua Bueno, bueno Sí, esto es novedad ¡Novedad! 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 Mi niña salta porque la hemos elegido entre las dos Habían varias pero la nueva es esta La de Summer La de verano ¿Y esto para qué? Un alivio para el rostro Que contribuye a devolverte la vitalidad Tras la exposición solar Esto se supone que es para después de tomar el sol ¿Me estás haciendo cara? No Te estoy diciendo que sí Que la verdad que está todo esto Ya veremos Pero estoy leyendo Golosina o premios o como queráis llamarlo Para el gato ¿Lo habéis visto a migotes alguna vez? No, claro que lo has visto, ¿no? Claro ¿Dónde está el migote? Es como este casi No te atrevas a probarlo Ya empezamos Ah ¿A que no te atrevas a probarlo? Es de pollo y malta Si este vídeo tiene mucho apoyo Mucha suscripción Y mucho like Eh Me comprometo a probar esto Pero no probar Sino a masticar y a tragar Para que luego hay trampas Y yo también ¿Vale? Así que darle caña Compartir con vuestra familia Si queréis que lo hagamos Eh Hacer que este vídeo pues ¿Cuántos likes pide? Se vea mucho Mira el bigote Mira el bigote Cogelo ¡Ey! Hola Mira que bonito Y es más bueno Es muy bueno Mira lo que te hemos comprado Mira ¿Qué? ¡Chuche! 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 ¿Por qué quiere más bueno? ¿Quiere una? ¡Ah! ¡Ya lo sabe! Ya sabe lo que es Toma ¡Uf! ¡Uf! Como huele esto, ¿no? Es que por una parte no quisiera probarlo Pero por otra pues Sería buena señal que lo tuviéramos que probar Porque eso es que ¿Han hecho caso a FamiLobby? Eh Bueno pues si hay 100 likes en el vídeo Y si se suscribe mucha gente ¡Uuuh! Lo vamos a probar ¡Qué animal! ¡Que es uno tío! Dos bolsitas de ICB Lavadas Cortadas Fresquitas ¿Sabes? Que parece que En los otros vídeos Parece que solo comamos chumina Pero es que hay cosas como esta Porque no salen No las enseñamos Y toda la fruta, el tejado y tal Porque enseñamos las cosas que tienen chicha y miga Pues para hablar y decir cosas Para saladas de pasta de verano Sí Las típicas dulces Hacemos esta o hacemos esas que parecen Las pajitas estas, ¿cómo se llaman? Ah, sí, los típicos Los lazitos Las pajaritas Los lazitos O estas Esto es para hacer la sopa de los niños La sopita De dinosaurios Sí, les gusta mucho Bueno, la pasta infantil con vegetales ¿Qué opináis? ¿Será con vegetales realmente O solo tendrán con orines? Este de fundir De mozzarella 2 Esto para hacer Cuando hacemos las pizzas caseras Nosotros Usamos este Y este, bueno, pues para todo un poco Para la pasta La galletita que me encantaba La galletita de los niños Que no pueden faltar Ya os dije que van a la nevera Por el chocolate y tal Y aparte la mermelada queda fresquita Y la verdad que están buenas A él no le molan mucho Yo lo metí quitando otras cochinadas estas Ay, sí, te has quitado, ¿no? Intenta Celatina de colores De tres sabores ¿No? Tres sabores son, ¿no? Sí, tres sabores Paquete de Frankfurt Pa' los peques Sí La verdad tengo que decir Que probemos los de Lider Que vienen así Cuatro y chiquititos Pero no les ha gustado tanto Y a mí tampoco Que os probéis, no Les gusta más esto de Mercadona Mercadona sí que está un poquito más caro últimamente Pero me gusta más comprar de ahí Chuleta de cerdo Y panceta Madre mía Esto es Telenini ¿Por qué estás creando todo? Hola, una bandeja de cala Mira, esto es pa' un domingo, ¿eh? No os penséis que... No, pa' un domingo no, pa' varios días Bueno, pa' varios días Pero me refiero que un día especial No un día de la mañana Que los domingos nos recreamos con la comida Unos filetes de carne Que los domingos... Cuando lo hago Hago una brava con su alioli Claro, pero... Porque el domingo lo recreamos Tenemos la fiesta completa Y con el vermú antes Veinticuatro huevajos Sí Y vuelan, ¿eh? A que parezcan mucho Pero en esta casa vuelan Eh... Pan de molde Familidad ¿Qué? Barato Y para toda la familia A ver, para mis luvitas ¡Uh! ¡Uh! Un colorete de verano, ¿vale? Novedad, ¿no? Novedad 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 Mira... ¡Oh! ¡Es súper mono! Van... Dos colores mezclados Y queda súper bonito puesto Más que falta No tenía, ¿eh? Sabían lo que hacían Me ponía el cinta labios Y luego hacía así un poquito ¿Me estabas haciendo cosas? No No Como lactimel Son yogur... Yogur de... Yogur de bebida, ¿eh? De sabores Y mis preferidos son los de piña y coco Eh... Coco no Esto lo que tiene el coco es que me pierda ¿Os gusta el coco? Si os gusta, dejad un emoji de coco ¿Quieres un coco? En los comentarios Y así sé que soy de las mías ¿Quieres un coco? ¡Vamos a hacer la lima! ¡Uh! ¡Mira! Que son cabras! Que es el cabra No, no Es esta de... Que es el cabra No ¡Cari! ¿Qué? ¡Qué cerrillao! No, es que te toca más palmas No, sí, las palmas La ha hecho así Me llamo loca, ¿no? No, te llama cabra Mira Cari, es que... ¿Qué pasa? Con esto va como una moto todo el día Claro Y a ti que te gusta Mira ¡Mira! 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 Red Bull, la marca que hacen dado Es que no lo llame Red Bull Es que si es como el Red Bull Es que es como el Red Bull Para que sepas que es como el Red Bull Vale, por ahí te lo paso Habrá gente que te guste gastarse dos, casi tres euros en un Red Bull Y a mí no Y yo me gasto treinta y pico céntimos ¡Novedad! A ver cómo está, ¿no? Sabemos, ¿eh? Parece otra cosa A ti esto te parece otra cosa ¿Qué parece? A ver, listo Vino Venga Esto es agua Es novedad en Mercadona Agua con sabor a frutas Sí Que ahora no la vamos a probar porque no se luce Esto tiene que estar bien fresquito Claro Y construyendo Y esto es de frutos del bosque Frutos rojos Ahora en verano te apetece nada más que beber, 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 beber Si Estás cambiando un poco de tanta agua insípida Y quitas gas porque esto es sin gas Hay que beber agua, chicos Pero para ir cambiando de vez en cuando Un poquito de chispilla la vida Pues a ver, agua A ver, puede ser que nos quitamos un poquito del gas Y aquí otra vez Nos quitamos más gas aquí también Y el plazao Como así Té de limón Té de limón Cero Cero Siempre intentamos Dentro de las barrerías Intentamos recortar Sí, recortar Para que el golpe no sea tan duro Mira Esto es la bebida favorita de la Inoa Yo a veces cojo así y le quito el vaso y agua Es que es impresionante Que aunque sea cero de azúcar Esta dulce que flipas Esto que es Esto que es Esto que es Suavizante Ah, pensaba que era una bebida también Para suavizar Mira, suavizante para la ropa Hoy he cogido el spa Siempre suelo coger el típico el azul Que pone azul Que es esto azul también Ya, pero que pone azul Ellos saben Ellos saben Tú no No Pues si yo voy más Me cago más que tú Me callo Sí, que lo tengo porque la verdad Para la babajilla La babajilla máquina Todo el gel en uno Todo en uno Sí, porque las pastillas siempre hay de jarrestillo en el vaso Sí, a mí me gusta más gel Yogurt Para beber De los frutos del bosque Muy rico Está muy bueno Muy bueno Y también para cambiar Esto es A la babajilla le cuesta desayunar leche Uy, ha dado de siglos 104 euros, eh Sí Me extraña, eh Hoy hemos comprado bien Alguna vez va a Mercadona Y con el territo pequeño Y no lo llena Y son 80 o 90 euros también O sea Hoy no nos hemos dejado creo que tanto llevar Y hemos ido a lo que íbamos Íbamos a A ver mi cabra Uy, uy, uy Papá Cerilla Si os ha gustado Soltad un like Soltad un like Además recordad que si queréis que probemos Los premios del gato La galletita del gato Dejad vuestro like y suscribiros para no perderlo Porque yo creo que será imperdible Un besito muy grande Os queremos un montón Y nos vemos en el próximo vídeo Suscribiros 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 ¡Suscríbete al canal!